Pero bueno, María, bienvenida a mi tienda, por supuesto, mi reina. Ven aquí, dos besitos. ¿Cómo estás, reina? Sí, ya lo sé, ya lo sé que estoy desaparecida, ya lo sé, pero no te preocupes que he vuelto para no irme, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que este agosto pues he cerrado y todo, pero bueno, no te preocupes que ya hemos vuelto. Sí, sí, tengo que contarte todos los sitios que he conocido y tú también me tienes que contar, nena. Y bueno, me imagino que vienes a cortarte ese pelo que lo tienes ya muy largo. Yo te lo voy a arreglar, claro que sí. Yo te lo arreglo, chica, por supuesto. Pues nada, oye, voy a empezar, ¿vale? Dame un segundito, ¿vale? Que tengo que acabar una cosa. Ahora vengo contigo, ¿vale? Nena, cuéntame, ¿dónde has ido? ¿Que vi por Instagram? Las historias que estabas yéndote pa' aquí, pa' allá, pa' la playa. Que si un día nos vamos al parque acuático, pero bueno, esa vida de lujos, te la mereces, ya lo sabes, ya lo sabes que te la mereces. ¿Has estado en el Waterworld? Muy bien. ¿Has estado en Benidorm? Oye, muy, muy bien. ¿Dónde más has estado? A ver, mientras voy peinándote, ¿vale? Un poquito, ya te digo, te voy a dejar, preciosa. Vale, voy casi corto, no tengo que cortar aún, un segundito. Que tienes aquí un nudo. Vale. Entonces, has ido al parque acuático, has ido a Benidorm a pasar las vacaciones y de Benidorm te has subido también para Barcelona. Ostras, pues completito el mes de agosto, nena. Oye, me alegro muchísimo por ti, ya lo sabes. Y espero que hayas disfrutado, evidentemente. Sí, yo también, yo también. Quizá no he hecho tantas cosas como tú, pero he disfrutado mucho. He ido a la playa, ¿vale? He estado por aquí, por la costa de Barcelona también. Y hemos estado para... Ya lo sabes. Ya sabes cómo funciona esto. Vale, vamos a dejar de hablar de mí y voy a empezar ya a cortarte, ¿vale? No te asustes, que tampoco te voy a dejar aquí al cero, ¿vale? Te voy a cortar un poquito las puntas, ya que tienes un poco desgastado, pues eso, todo el pelo, por el cloro y todo. La sal también es muy mala, la sal. Así que voy a saneártelo un poquito, ¿vale? Y no te preocupes. Luego te voy a vaciar un poquito la cantidad del pelo, que yo sé que a ti te molesta también. Así que te vamos a dejar súper, súper bella. Vamos a cortar por aquí. Sí, 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 sí. La verdad que yo ya echaba de menos empezar, bueno, a trabajar. Al final piensa que esto es algo que a mí me gusta mucho y que me apasiona. O sea, dentro de que es mi trabajo tengo la suerte de que, pues, me gusta, ¿vale? Y eso se agradece un montón. Así que ya tenía ganitas de veros por aquí, de cortaros el pelito. Y de, pues, escucharos, escuchar vuestros dramas, vuestras alegrías, todo. Claro que sí. Y de contar las mías también, claro. Ya sabes que yo también soy muy charlatana. Vale. Buah, me estoy quedando súper a gusto. Quitándote esas puntas abiertas que me traes. Vale, un segundito. Tiki, 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 tiki. Así que tenemos ya lo que viene siendo la partida de atrás completada. Vamos por el lado derecho. Izquierda. Derecho. Izquierda. Derecho. Izquierda. Si escuchas sonidos así como de tuberías, ¿vale? Es porque me han venido hace poco a reparar todo lo que es la zona del baño, ¿vale? Porque no sé por qué las tuberías estaban un poco viejas. Y, bueno, pues, había una fuga y todo. Así que si escuchas cosas extrañas son las tuberías, ¿vale? Vale. Oye, oye, reina. No te quejes que no te estoy cortando tanto, ¿eh? ¿No quieres que te corte más de largo? Vale. Pues déjame completarlo. Claro, no te voy a dejar con trasquilones. Tú déjamelo a mí, que tienes que confiar, hombre. Claro que sí. Vale. Te voy a vaciar con estas tijeras. Ya sabes que esto no corta. ¿Ves los dientecitos? Pues esto vacía, ¿ok? Así que vamos a vaciar un poquito. ¿Vale? Y ya estaríamos. Ok, reina. Tenemos todo lo que es el pelito cortado y vaciado. ¿De acuerdo? Y ahora lo que voy a hacer es aplicarte, ¿de acuerdo? Este producto que tengo aquí. Sí, siempre te lo aplico, ya lo sabes. Ya lo sabes. Pero porque es que de verdad que se nota mucho. Se nota muchísimo que hidrata, ¿vale? Hidrata y nutre. Que eso es muy importante. El pelo, la raíz. ¿De acuerdo? Es muy importante. Es verdad, sobre todo el otro día. Bueno, no, no, el otro día. El mes pasado me preguntaste qué podías hacer para tener el pelo menos seco, ¿vale? Yo te voy a dar un consejo y es que tienes que alimentarte comiendo mucha fruta y verduras, ¿de acuerdo? Tienes que tener una buena dieta. Piensa que el pelo se nutre de lo que tú te nutres. Así que esa es la clave. Luego, claro, están estos productos que también van muy bien. Pero no hacen magia. Tú también tienes que ponerte tu parte. A ver. Vale. Voy a esparcírtelo un poquito por aquí, un poquito por ahí, un poquito por aquí, un poquito por ahí. ¿Qué? ¿También quieres que te maquille? Vale, no hay problema. Te hago maquillaje así, sencillito, que yo sé que a ti te gustan las cosas minimalistas. No hay ningún problema, ¿vale? Vale. Oye, ya que sí, a que te gusta un montón cómo queda tu pelo así. La verdad es que te queda precioso, ¿eh? Yo te lo dejaría así, saneadito, ¿vale? Si quieres, ahora te pongo este producto, ¿vale? Si lo quieres, si lo quieres, si te lo quieres llevar, ¿ok? Y así te veo preciosa. ¿Te gusta? Pues perfecto. Te saneo el pelo y encima te gusta. Oye, pues genial. No vas a querer que te lo planche. No, así tal cual. Oye, pues tú mandas, ¿vale? Perfecto. Pues vamos a proceder a maquillarte, ¿ok? Te voy a poner un poquito de labial. Sí, sí, sí. De este color rosita. Que es muy guay. Me encanta cómo huele. Mira, huele. Oh, qué bien huele. Vale. Por los moritos. Vale. Ok. Ok. Moritos. Perfecta. Perfecto, vale, lo segundo que te voy a poner es un poquito, aunque sé que no te gustó mucho, ponte un poquito de eyeliner, que siempre me confundo, vale, sí, este de aquí queda súper, súper bien, vale, te voy a hacer una línea muy finita, vale, un poquito más, un momento, no te pongas nerviosa, vale, y ahora otro ojo, un poquito más, ole, 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 te queda precioso, sé que te tienes que animar un poco más a maquillarte, más atrevida, y ya lo último, último, último es este de aquí, vale, para darte un poco de iluminación, ok, vale, en los pómulos, vale, y aquí en la nariz un poco, también, vale, vale, y ahora un poquito también aquí, vale, perfecta mi niña bella, hermosa, oye, pues ya estaría, yo creo que así estás más que bonita, más que bella, más que hermosa, así que yo por mi parte lo dejaría por aquí, saneamos pelito, toqui, maquillada, de hecho un cambio de cara, un cambio de look total, cambio de skin, como yo le llamo, oye tía, de verdad, muchas gracias por haber venido, ya sabes que siempre estamos por aquí, menos en agosto, que nos vamos de vacaciones, como todos, o casi todos, hay quien elige en septiembre, hay quien elige en agosto, y yo elegido agosto, así que muchas gracias por estar aquí, un día más, un besito muy 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 grande, y ya sabes, cuando tengas otra vez las greñas, vienes aquí, a mi peluquería, un besito muy grande, y me voy, me voy, chao chao chao.